Esta es la historia de la momia. Cubana. Teniente Godoy, le doy un paquete de café si le perdono la vida. Que no puedo, Majela, que este chamaco buscó una patrulla y hay que aplicársela. ¿Y por dónde pongo tu cola? Déjate eso. Lo que él quiere es leche en polvo. ¿Te quemaste? Yo soy Godoy en La Habana. Abózcalo. Ok, te doy cinco libros de leche en polvo. Aguanta. De la marita. Oye, cuadro. Qué alegría verte, mijo. Gracias. Hola. Tranquilo. Me pagas la leche en polvo en otro momento. Fíjate lo que te voy a decir yo. Y más te vale que tú sepas dónde está el sarcófago, el faraón, tu tan castrón. Porque doy tres libras de leche en polvo por ti. ¿Me estás escuchando? Pero no eran cinco. Majela, la verdad que tú eres tiza molía. Le tumbaste dos libras al teniente Godoy. Yo sé dónde está clavado el sarcófago maldito ese. Pero fíjate. Si eso se abre y esa momia sale, probablemente se acabe la arena en Egipto. Bueno. El que está cagando trae el cajón que salgo, disparo. Ven acá. Oye, oye. Y oye, mi hermano. Qué coincidencia en el mismo bote. Pero mira quién es. Santanilla. ¿Qué coño haces aquí? Una excursión de Baratul. A ti nunca te ha alcanzado ni para el granizado. Yo ahí soy guía. ¿Guía de qué? Si tú no sabes ni el día que nació Martí. Soy guía de unos yumas. Les dije yo sabía dónde estaba la tumba del faraón tu tan castrón. Y por eso estoy siguiéndote. Porque yo sé que tú sabes. Está bien. Brother, me enteré que viraste una patrulla. Tú no estás mierda. Esa blanca ya sabe que eres corto de fusil. Claro. Gracioso. Aquí dice que el faraón tu tan castrón construyó la primera pirámide invertida de Egipto. ¿Qué clase traje a esa? Di tú. Durante su dinastía escaseó la gasa para ser momia. Lo último que falta es que diga que es por culpa del bloqueo. Déjame ver. Coño, sí. Están bien por culpa del bloqueo. Me cago en la mierda. Todo siempre es lo mismo. ¿A dónde estará yo hoy que no ha venido a medirme el aceite? Seguro está jugando dominó con mi hermano. Mira, a la borrachera seguro se le cayó el pasaporte. ¡Abuena! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!